Hola, mi nombre es Gabriela de Los Ángeles Díaz Gutiérrez, soy egresada de la licenciatura en gastronomía del grupo C y bueno mi experiencia durante la carrera fue realmente maravillosa, aprendí lo necesario para abrirme paso en la vida laboral y también de forma personal mi crecimiento fue mucho. Quiero agradecer a todos mis maestros, a todos los directivos y administrativos de la universidad ya que sin ellos eso tampoco hubiera sido posible, pero antes que nada quiero agradecer también a mis padres y a Dios por haberme permitido llegar hasta donde he llegado. Quiero también externar mi agradecimiento a mis compañeros ya que sin ellos la carrera no hubiera sido tan fácil de diferir. Universidad Tecnológica de Tabasco. Excelencia académica, innovación con sentido social.